Este segmento es presentado por Care Plus. A esta hora de la tarde esperas la recomendación y las respuestas del Dr. Hernández Cano en el Social TV Show. Pregúntale al Dr. Hernández Cano, 305-204-2469. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Lluvia de preguntas. Voy con la primera comunicación telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Deseo felicitarlo. Gracias. A todos. Y hacer una pregunta al doctor. Dígame usted. Si uno tiene las plaquetas bajas de nacimiento, entre 80.000 y 110.000, 19.000, no más. ¿Se puede poner la vacuna aún? Esa es la pregunta. Además de ser alérgica extremadamente al diodo. Muchas gracias. Gracias a usted. Plaquetas bajas y extremadamente alérgica al yodo. ¿Se puede poner la vacuna, doctor? Sí, pero depende en qué es esa alergia al yodo o a cualquier cosa. Pues si hay un historial de anafilaxis al yodo o a otra substancia, algún químico, alguna medicina, eso nos hace pensar dos veces y balancear los riesgos del paciente contra los beneficios. Si tenemos un paciente que tiene un historial cardiovascular complicado, más de 75 años de edad, y tiene alergias, pero no alergias a vacunas y son más de comidas o alergias a medicinas, pero nunca ha tenido anafilaxis, yo le recomendaría la vacuna. Si tenemos otro paciente ya más joven, no tiene problemas crónicos de salud y tiene un historial de alergias severas, aunque no sea anafilaxis, quizás yo le diría vamos a esperar y vamos a dejar que la data siga colectándose para ver cómo podemos recomendarle a usted la vacuna. Pero en general, una alergia, aunque sea mala, mientras que no sea una anafilaxis, paramos de respirar, paramos de tragar, tuvimos que ser hospitalizados en esas circunstancias, particularmente con condiciones crónicas, yo sí recomiendo la vacuna. Gracias, doctor. 305-204-2469. Tengo otra comunicación. La pregunta para el doctor Decano es que yo me puse la primera y la segunda dosis de Moderna. Se habla en la televisión, ahí mismo en América TV, de una tercera para un reforzamiento de la vacuna por las nuevas cepas que hay. ¿Cuándo es que se tiene que hacer uno la tercera dosis? Exacto. Se ha puesto ya las dos dosis de la vacuna Moderna. Le han dicho que no es lo suficientemente resistente para las nuevas cepas. Y pregunta cuánto tiempo debería esperar para ponerse una tercera dosis. También depende en el riesgo del paciente y la guianza que vamos a tener de CDC y los diferentes cuerpos médicos. Yo no saltara la conclusión que no hay suficiente protección sobre las nuevas cepas. No sabemos cuál es la prevalencia de la cepa donde el paciente vive, si es aquí en el sur de la Florida. Todavía no estamos viendo muchas de las otras variantes como para preocuparnos. Las vacunas tienen su protección contra las nuevas cepas. No tenemos un caso todavía de no tener efectividad. Las vacunas generalmente son efectivas cuando tienen por lo menos 50-60% de protección. Ahí es donde tenemos la vacuna de la influenza y hay otras vacunas que nos ponemos normalmente. Porque si suficientes personas se las ponen, no hay suficientes hosts, no hay suficientes personas que pueden estar en ese cuerpo de contagio que hace la prevalencia del virus. Hoy por hoy, yo no saltara ponerme otro tipo de vacuna simplemente por estas nuevas variantes. No tenemos guianza específica, no tenemos la data colectada como para científicamente validar ese tipo de recomendación. La Pfizer y la Moderna son muy similares. La tecnología es casi igual, para no decir igual. Y los resultados son muy parecidos, aunque algunas personas piensan que la Pfizer pueda tener más potencia. Esa es la que estamos usando, por ejemplo, nosotros en Cano. Pero si nos dieran la Moderna y la Johnson & Johnson, también usáramos esas vacunas. Pues lo más importante, como he venido diciendo, es que la población en general se vacune es tan o más importante que una persona. Porque si una persona se vacuna y el resto de la población no se vacuna, van a seguir viniendo las variantes porque van a seguir mutando el virus. Y esa vacuna de esa persona que se vacunó no va a ser efectiva en el futuro. Por eso lo importante es esa inmunidad de rebaño, inmunidad como población. Lo único que se puede ver es si la población ya ha cogido la enfermedad, como lo hemos tenido en tiempos de antes. Y ahí tenemos las plagas y todo lo que ha pasado hasta el siglo XX con el milagro de las vacunas. O las vacunas que nos da esa enfermedad, pero de una manera bien controlada. O de otra manera le estamos dando la información al cuerpo para que reaccione con los anticuerpos, como es el caso en esta vacuna. Porque no es el virus o la bacteria atenuada. Estamos hablando de proteínas que hacen que el cuerpo crea esos anticuerpos, esa defensa que es necesaria. 305-204-2469. Pregúntale al doctor Cano, a quien tengo en línea. Buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes. Dígame usted. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿se puede esperar después que uno pase el virus para ponerse la vacuna? Gracias. O sea, esta es una pregunta frecuente, doctor. ¿Qué tiempo debemos esperar después de haber tenido la enfermedad para vacunarnos? ¿Cuál es el tiempo prudencial? ¿Qué tiempo dura normalmente esa protección con la que debemos quedar? Yo esperaba por lo menos dos a cuatro semanas de cualquier tipo de enfermedad para vacunarme contra el COVID-19. Pues tenemos que asegurar que ya no estemos enfermos, que no hay una reacción inmunológica, sabiendo que este virus y hasta la vacuna va a crear una reacción inmunológica, que en algunos casos es peor que la infección como tal. Por eso, dos a cuatro semanas sería el mínimo. Las personas que ya se han infectado, que desafortunadamente han cogido el virus, están protegidas y protegidas lo más probable por un tiempo bastante largo. Inicialmente los reportes decían dos o tres meses, pero estamos viendo muy pocos casos de reinfección. Puedo contarlos en mis manos y ya tengo experiencia con miles y miles de casos de COVID-19. Yo recomendaría que esperáramos. Vamos a ver qué nos dicen los diferentes ensayos que están ocurriendo ahora, que van a incluir a algún punto los pacientes que se han contagiado previamente, pero no es el caso con los estudios que se han hecho con la vacuna hoy en día, necesariamente. No tenemos esa data. Yo me sintiera, si le estoy dando la recomendación a un familiar, bien seguro. Mi mamá, por ejemplo, que lamentablemente tuvo la enfermedad, pero gracias a Dios salió bien. No necesariamente tiene que correr a vacunarse, tiene anticuerpos que la van a proteger. Si después de cuatro semanas particularmente con condiciones crónicas, yo sí recomendaría que pusiera la vacuna, pues es una protección adicional. La enfermedad tiende a dar una respuesta celular fuerte cuando ya la pasamos. La vacuna va a dar una respuesta inmunológica, una respuesta de anticuerpos. Los dos son requeridos. Pues cuando viene un virus, una bacteria, un patógeno, lo que va a pasar en el cuerpo es las células van a atacar, pero también van a tener esos marcadores que van a tratar de neutralizar el virus. Hay dos partes de la respuesta inmunológica que nos da nuestra defensa. Coger la enfermedad quizás nos da más fuerza en una que la otra. La vacuna sin duda es algo que debemos hacer, pero no tenemos que correr. Y como he venido diciendo, tenemos que tener la población en general vacunada si no van a seguir este tipo de mutaciones naturales en cualquier tipo de estos microorganismos. Y por eso es tan importante que si tiene la oportunidad de vacunarse, que se vacunen particularmente los de más altos riesgos. Y entre más rápido podemos hacer eso, más rápidos vamos a pasar de esta pesadilla. En esa batalla estamos, pregúntele al Dr. Cano, una exclusividad de este programa, 305-204-2469, pregúntele al Dr. Cano. Y tenemos la respuesta en directo en el Social TV Show en cada una de estas tardes en las que seguimos ganándole la batalla a la pandemia del coronavirus. Gracias, doctor, por su presencia a esta hora de la tarde. Un abrazo. Ya volveremos a encontrarnos con toda nuestra teleaudiencia. Gracias a usted. Este segmento fue presentado por Care Plus.